Señor, bueno, pues gracias por este tiempo. Solamente, bueno, preguntarle, pues obviamente, ¿no?, como cada cuatro años siempre la expectativa de hasta dónde llegar a México. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva, contemplando que, bueno, se arranca con el campeón mundial? Yo lo que veo es que tenemos muy buen equipo. Los jugadores son de muy buen nivel, de alto nivel, y que en cualquier momento pueden dar un susto, como se lo pueden dar Alemania. Y ahí empieza todo, despartido tras partido. ¿Y a dónde llegará México? No lo sé. No lo sé, tiene muy buenos jugadores, ojalá el técnico se acuerde de que es un equipo. Y que, obviamente, como todos los equipos, hay jugadores especiales, especiales de hoy, titulares y suplentes. Entonces, en todos los equipos del mundo. Entonces, y aquí, ya no sé ni quiénes son los titulares, ni quiénes son los suplentes. Yo pienso que ahí el jugador lo resiente, lo resiente. O sea, aunque le digan que no, aunque le digan a los jugadores que es un sabio, por favor, ni modo que digan que no, ya los hubieran corrido. No, 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 esos comentarios no deberían ni siquiera publicarse. O sea, es que los jugadores están contentos. ¿Qué quieren que digan? ¿Cómo van a estar contentos, hombre? A un vela que le esté sacando y poniendo, a un vela, al mismo Lozano, al Chicharito. Bueno, dice uno, no es así, yo creo que no es así. Ahora, pero todo depende de cómo va a preparar ese partido. Para él, en este momento, no debería existir ningún otro equipo, ni hasta dónde vamos a llegar. No sirve, no funciona así. La manera en que funciona es, voy a jugar con Alemania. ¿Cómo juega Alemania? Lo estudio, me preparo y lo meto en problemas. Primero lo elimino y luego le gano. Esa es la fórmula. Ojalá sea un muy buen partido, lo de menos es el resultado, sino el partido que se juegue con Gallardía, que se unan los jugadores. Ojalá le atine a la alineación correcta para este partido. Ese concepto de jugarle de tú a tú a cualquiera, dijo guardado por ahí que no había que jugarle de tú a tú a Alemania, por ahí me parece que se lo malinterpretaron y que tenía lógica lo que decía. Pero, ¿cómo entender ese concepto de que México le puede jugar de igual a igual? ¿No es como ha dicho él? No, de igual a igual no, no. Es muy fácil. El fútbol es un ajedrez. Que se juega con la cabeza y se practica con los pies. Ese es el fútbol. Y el ajedrez se juega con la cabeza y se practica con las manos. Entonces, cuando a mí me tocan las blancas, tengo que atacar. ¿Quién decide cuáles son las blancas? El que tiene la pelota. Cuando tengo las negras, tengo que defenderme. Eso es obvio. Bueno, es igual en el fútbol. No sé si vieron, ojalá hayan visto, yo creo que si vieron la final de la Champions. O sea, cuando atacaba Liverpool, se defendía con todo el Madrid. Con todo. Cristiano Ronaldo venía, bajaba, defendía ahí en media cancha, más para acá. Todos. O sea, se puede presionar de tres formas. Una, no lo dejes jugar. Apriétalo desde arriba y anúlale su fútbol. Yo creo que es lo ideal, Donio. O sea, no lo dejes jugar. Apriétalo. Que salga al despeje. Entonces, eso es una. Dos, lo dejo que salga y luego lo aprieto. Y tres, me tiro para atrás. O sea, en nuestra cancha, sin llegar al área, pero me tiro para atrás. Las tres fórmulas las tienen que tener por consabidas los jugadores. Y para eso se requiere un equipo. Entonces, ojalá no anden diciendo, ahora, ¿qué hacemos? Sino ahí mismo en la cancha tiene que salirles lo que practicaron. Que salirles lo que estudiaron. Hay que estudiar al rival. Siempre. No se me olvida, a mí, yo tenía una, la película esa de Rocky, de, creo que era de Balboa, cuando fue a pelear con un, con Drago, ¿verdad? Y este, y tenía el cuadro de Drago ahí, ¿verdad? Y se peleaba contra el muro donde estaba la foto de este cuate. Es lo que hay que hacer. A ver cómo juegan, cómo lo rebatimos, cómo lo rebatimos. Cómo me defiendo con las negras y cómo voy a pasar con blancas cuando tenga la pelota. Porque si no se ataca a Alemania, es lo mismo concepto contra Brasil. Vas a jugar contra Brasil, ¿qué tienes que hacer? Muchachos, el que mete el gol gana. Brasil nos va a anotar, nos va a meter goles, vamos a meter más que ellos. No hay otra fórmula. Para jugar a Alemania, señores, hay que meterles goles. Y como decía Cruyff, a los alemanes hay que matarlos para poder meterles uno y meterles otro y meterles otro. Si no salimos con esa disposición, no ganamos, punto. Podemos empatar o perder, pero no ganamos. Y la idea es siempre ganar. Entonces, yo creo que bajo ese tipo de conceptos, yo sí creo que tenga jugadores como para poder hacer lo que le estoy platicando. O sea, ganarle a Alemania. Siempre tiene que ser el intento, ganarle. O sea, y que las blancas sean mías siempre. Esa es la idea. El antecedente este del 4-1, ¿puede achicar a la selección? ¿Se imagina un partido similar o tendrá que, o será diferente totalmente? Yo creo que no debe ser similar, ni mucho menos. Yo creo que de ahí deben haber aprendido. Yo pienso que Alemania no va a cambiar. Se va a jugar igual. O sea, los elementos que metió fueron los primeros seleccionados. Y obviamente todo el mundo se esperaba que jugaran así. Alemania es Alemania. Estoy de acuerdo, consciente. Y duro de vencer. Pero por eso es fútbol. O sea, se juega una pelota y todos tienen dos piernas. Y se juega así. Entonces, y todos tienen inteligencia. Y todos saben menear la pelota. Y todos tienen velocidad. Y todos tienen fuerza. Y todos tienen coraje. O sea, no hay por qué no poder ganar. ¿Qué es un rival? ¿Superior a nosotros? Sí, sí lo es. Sin duda alguna. Es superior a nosotros. ¿Qué debo hacer con el superior? Analizarlo bien. Canalizar el juego, por algún lado, o de alguna forma, el sistema, prepararlo. ¿Verdad? Y luego ganarle. Ahora, mucha gente se acuerda de aquel del 98, ¿no? ¿Es una Alemania que siempre juega igual o cambia también la selección de Alemania? ¿O es un esquema muy… Yo creo que juegan igual. Su 4-2-4, 4-3-3, es lo que normalmente utilizan. Rara vez he visto que utilice un 3-4-3, ¿verdad? Lo que no va a utilizar. No creo. Creo que debería jugar un 4-2-4. O un 4-3-3. Depende de los jugadores que tenga. Para, obviamente, él tiene que mostrarse cómo va a ganar. Entonces, y México esperar que se muestre cómo. Y adivinar, no adivinar, sino simplemente estudiarlo. Cómo sale, sale jugando, no sale jugando, si sale jugando, qué pasa. O sea, todo eso ya lo sabe, lo debe de saber, Osorio. Lo debe de tener por concebido y los jugadores igual. Entonces, ya para estos momentos ya no hay dudas, ya no debe haber dudas. Ya se jugaron los partidos, ya probó gente, es su disposición a hacerla, estuvo bien. Ya, ahora viene la gran prueba, ahora vienen los exámenes. Entonces, ya, y son finales. Entonces, hay que pasarlo bien. Yo creo que eso es elemental. Esto de empezar con Alemania, si es bueno, si es malo, si mejor Corea. Bueno, digo, así es la realidad, ¿no? ¿Es bueno empezar así? Ni es bueno ni es malo, todo lo contrario. Nos tocó Alemania. Punto. Pero no tenemos que tener en la cabeza… Bueno, nosotros sí. Bueno, yo no. ¿A dónde vamos a llegar? Es Alemania. Punto. Ahorita es Alemania. Y luego tendré tres o cuatro días para preparar mi partido, que luego será Corea. ¿Dependiendo del resultado con Alemania? No, 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 para nada. No depende de los resultados. Depende del… Vamos a jugar contra Alemania, hay que ganarle a Alemania. Hay que intentar ganarle. ¿Cómo? Alemania, ¿quién es superior? Alemania, oye, Alemania. ¿Cómo lo contrarresto? Lo contrarresto y luego le gano. Sin duda alguna. Sin dudar. Y que no duda en los jugadores. Entonces, cuando se duda, se pierde. Entonces, cuando tocar… Fue a Alemania en el vestidor. En el vestidor ya se habla de Corea. Se acabó. Lo que haya sido. Se habla de Corea. Y Corea, y Corea, y Corea, y Corea. Y así será. Nadie más. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde voy? Ya cuando tengamos la amarrada, saber cómo quedaron, quién pasó. Pero no decir, ah, es que luego nos va a tocar Brasil. No, 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 espérate. Así no es. En el Inter de la selección no debe haber dudas de qué se trata. Y así deben de formarse. No pienses en el Mundial, piensa en Alemania. No pienses cómo quedó Rusia. Eso que nos ocupe a nosotros. Que creo que ganó. Pero nada más. ¿Y la mentalidad de los mexicanos, del futbolista mexicano, ya está lista para pelearle? Desde hace mucho tiempo. Lo puede hacer bien o mal. Sobre todo, está en el técnico, llamarlos. O sea, los convoca. Y obviamente ya estará, después de tantos partidos, ya está con la idea que aquí no se arruga nadie. O sea, aquí no se arruga. Yo quiero puros líderes. Líderes en cada puesto. O sea, gente de presencia, que es lo que se necesita. De personalidad, que no se arrugue. Pero tengo tiempo para hacerlo. Y él tuvo tres años. Yo tuve seis meses. Esta de Lopetegui, bueno, cambiándole de tema a la selección de España, por el… Se habla tanto de los procesos y… No me digan, ya ni la friega. Lopetegui. Es su país. Es su país y lo está defendiendo. No sé, la verdad, algo tuvo que haber pasado interno para que renunciara a estas fechas. A estas fechas que en una semana juega. Entonces, algo que no sabemos. Ni la prensa lo sabe. Estoy seguro que algo interno pasó muy fuerte. Si no, no. No se anivea el técnico a dejar así a su país. Por último, también retomando el tema de la selección. Entonces, habla de los procesos completos. O sea, ¿a Osorio le habrá servido estos cuatro años por tanto cambio y tanto cambio? ¿O llega prácticamente con lo último que tuvo? Todos le dimos, sobre todo obviamente la Federación Mexicana de Fútbol, el derecho a defenderse y el derecho de la duda. Si él los preparó, llega hasta el final. Entonces, ya va a estar allá. Ahora, lo único que yo considero es que ojalá le haya servido. Todo sirve. Y más las derrotas. Sobre todo tuvimos oportunidad de aprender de las derrotas, que fueron para mí muy dolorosas. En confederaciones, en Copa América. En Copa América, que ya estábamos en segundo o tercer lugar y de ahí no bajábamos. ¿Quién sabe en qué lugar quedábamos? Ni me quiero acordar, ni me importa. Pero dolió. Y luego en la Copa de Oro contra Jamaica, nos gana Jamaica. Dice uno, eso es aprendizaje. De los triunfos solo sirve la soberbia. Y entonces no sirve para nada. O sea, los triunfos son efímeros. O sea, hoy ganas, mañana debes de ganar otra vez y luego vuelves a ganar. Y hay que tomarlos con tranquilidad. Festejar el día que ganaste y ya se te olvidó en la noche.